El premio Evolución Jamaluma Baby Pretty Boy Por otro lado Por otro lado Mujeres Escúcheme lo que les voy a decir Que viva la igualdad de género Y ustedes las mujeres Como lo saben Hacen con nosotros los hombres lo que se les da la gana Maluma Baby Gracias Mujeres 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 Mujeres